Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estoy muy contenta ya que hicimos un en vivo haciendo una receta, hicimos unas ricas trufas de galleta Oreo, ojalá que les hayan gustado y unas personitas me mandaron sus fotos, estoy muy contenta porque se animaron a hacer esta receta súper fácil para consentir a toda su familia. Ahorita les voy a mostrar todas las fotos que me mandaron y muchísimas gracias por haber estado conmigo. Si te gustó este vídeo te puedes suscribir, solo le das al botoncito rojo, te aparecerá una campanita, le vas a dar clic en el cuadrito para que te lleguen todos los vídeos nuevos, le vas a dar un me gusta, y en la parte de abajo del vídeo dice mostrar más donde encontraremos todos los ingredientes, las redes sociales y también mi segundo canal en el cual no cocinamos. Y si me estás viendo desde un dispositivo móvil lo único que tienes que hacer es suscribirte, te va a aparecer una campanita a la cual le tienes que dar clic para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos vídeos y no te pierdas ninguno. También aquí tenemos una flechita al lado del nombre donde están mis redes sociales y los ingredientes.